Desde el Centro Mundial de CNN en Atlanta, estos son nuestros titulares contra... Contra todo lo que se esperaba, Felipe Calderón y Vicente Fox logran traspasar el poder en la Cámara de Diputados en medio de gritos y rechiflas. Ya más tarde, en un escenario mucho más tranquilo, el presidente Calderón da el discurso que no pudo dar en la tribuna de San Lázaro. Pero sus rivales no se detienen y marchan por las calles de la capital rechazando la toma de posiciones. Hola, saludos y bienvenidos a esta emisión de Noticias México. En esta ocasión especial los saluda Alberto Padilla, Patricia Ayaniota está cubriendo las elecciones de Venezuela. Bueno, después de la tempestad llegó algo de calma. Felipe Calderón ya por fin es presidente legítimo, confirmado de México. Recibió la banda presidencial, habló a sus simpatizantes, mientras que sus opositores se hicieron sentir en el Congreso. Y también en la calle ha sido un día de turbulencias. Vamos a comenzar con la ceremonia que estuvo más cargada de tensión, forcejeos y hasta golpes. Y Harris Huitbeck estuvo ahí y nos cuenta. Desde muy temprano los operativos de seguridad eran notorios en los alrededores del Palacio de San Lázaro. El ambiente era tenso porque no se sabía qué pasaría cuando Felipe Calderón arribara al Congreso para tomar posesión como presidente de México. Horas antes de su programado arribo, los diputados del oficialista PAN y el izquierdista PRD se enfrentaron de nuevo a golpes. La serenidad del recinto y solemnidad ante el momento histórico que se avecinaba, ausentes entre los altercados. Y aún cuando arribaban los invitados especiales, incluidos los presidentes de Colombia y los países centroamericanos, el expresidente estadounidense George Bush y el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, imperaba la duda sobre si se llevaría a cabo la toma de posesión. Ante la sorpresa de muchos, Calderón y el expresidente Vicente Fox aparecieron de repente en la tribuna y en medio de los vítores de algunos y los insultos de otros, el nuevo presidente alzó el brazo y tomó el juramento. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Los diputados de oposición no tardaron en hacer oír a gritos su desacuerdo, aunque algunos de ellos dicen que la jornada fue victoriosa, porque si bien no lograron impedir que Calderón asumiera, sí lograron poner en entredicho su legitimidad. Ante los ojos de México del mundo, el presidente más débil que haya asumido el poder durante muchas décadas en México, con minoría parlamentaria, con minoría en las urnas, impugnado por una parte igual a la que él sacó en las urnas, cuestionado por una parte importante del país y que tuvo que entrar al Congreso por la puerta de atrás. ¡México! 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 Los diputados oficialistas dijeron que la actitud de los opositores hizo poco por hacer más gobernable el país. Los que juraron aquí, en este mismo lugar, respetar a la constitución, hoy intentaron violentarla. Ellos son los que tienen que hacer la reflexión. Ellos son los que tienen que cambiar de actitud. Al final, lo único que hizo callar los gritos de los diputados fue la entonación del himno nacional. Ahora, tanto los diputados como el nuevo presidente y su equipo tendrán que reflexionar sobre la forma en que comenzó el nuevo mandato presidencial y determinar si hay formas de buscar conciliación en un clima político más enrarecido que antes. Harris Whitbeck, CNN, Ciudad de México. Y todo ese circo en frente de todos los huéspedes, todos los dignatarios internacionales. Bueno, y ya después, horas después, ya bajo circunstancias bastante diferentes, más controladas, el presidente Calderón pronunció su segundo mensaje a la nación. Esta vez el público lo recibió con más entusiasmo. Rey Rodríguez estuvo en el Auditorio Nacional y nos cuenta lo que sucedió. En un auditorio lleno de simpatizantes, el nuevo presidente llamó a sus opositores a un pacto nacional que permita superar la tensión política que vive el país. Mientras nosotros sigamos atrapados por nuestros desencuentros, estaremos incumpliendo la responsabilidad que nos han asignado los mexicanos. En ese mismo mensaje, su segundo como presidente, Calderón se comprometió a una transformación política, social y económica de una nación de palpables desigualdades. Instruyo al Gabinete Social a poner en práctica cuanto antes un programa orientado a que los niños mexicanos, todos los niños que nazcan a partir de hoy, primero de diciembre, en el territorio nacional, cuenten con un seguro médico que proteja eficazmente su salud. De todos los mexicanos... Calderón también habló de una reforma electoral que evite la polarización que dejó la última y que desembocó en un conflicto político. La mayoría de estas propuestas anunciadas por Calderón tendrán que ser discutidas y aprobadas por un congreso marcado por heridas dejadas por esta nueva confrontación. Aunque algunas de estas propuestas, como un programa de austeridad en su gobierno, son muy parecidas a las que anunció en su momento el excandidato de la izquierda Andrés Manuel López Obrador, una ventaja que le podría allanar el camino en el legislativo. Pero por lo pronto ya recibieron el visto bueno de sus simpatizantes. ¿Es muy concreto y específico el momento en el que nos invita a todo el país a salir adelante? Pues la verdad promete muchas cosas buenas y ojalá que sí se lleven a cabo, claro, con la ayuda de todos nosotros los mexicanos, ¿verdad? El acto en el auditorio nacional transcurrió con calma, pero en medio de un impresionante operativo de vigilancia ante la presencia en las cercanías de simpatizantes de López Obrador, que manifestaron su rechazo por lo que califican la imposición de la derecha. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Bueno, Andrés Manuel López Obrador, el candidato perdedor, inconforme, hizo sentir su presencia con una marcha desde el Zócalo, de la Ciudad de México, hasta Chapultepec. Y Krupskayalis nos informa sobre el acto de resistencia de López Obrador. Andrés Manuel López Obrador encabezó una marcha para protestar por la toma de posesión del presidente Felipe Calderón. Vamos a rescatar a México, como se pueda, con lo que se pueda y hasta donde se pueda. Asegura que no habrá tregua para el nuevo mandatario, a quien acusa de haber llegado al poder a través de un fraude electoral. Desde horas tempranas, sus simpatizantes se congregaron en el Zócalo de la capital en un intento por opacar la ceremonia de toma de posesión. Con nuestra presencia no estamos conformes, no estamos con el nuevo gobierno. Seguir todas las instrucciones que le dio López Obrador en el transcurso del sexenio. Y fueron miles los que marcharon por las calles de la capital en un recorrido acotado por las fuerzas de seguridad que se instalaron en distintos puntos. Una manifestación que transcurrió sin mayores incidentes, salvo los protagonizados por simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, quienes aprovecharon la ocasión para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz. Este grupo arrojó algunos objetos hacia una de las muchas vallas de seguridad. Sin embargo, los organizadores impidieron que el asunto llegara a más. Lo que sí prometió López Obrador es que este tipo de movilizaciones continuarán, ya que dijo no aceptará nunca al gobierno de Calderón. Lejos de la protesta, algunos ciudadanos manifestaron su cansancio ante esta prolongada crisis política. Yo creo que está perdiendo el tiempo, ¿no? En hacer todas estas cosas, ya que las elecciones ya están y quedó el presidente, este Felipe Calderón. Totalmente estoy en desacuerdo. Bloquea muchas cosas, en especial el trabajo de la gente y la verdad, pues, espero que esto se termine muy pronto. Pronto para retomar, dicen, la vida cotidiana y, ¿por qué no?, hasta otras preocupaciones. Para CNN Cruz Cayaliz, Ciudad de México. Bueno, vamos a una pausa y al volver vamos a charlar con Carmen Aristegui para que nos dé su visión de este día. Una salva de 21 disparos. ¡Gracias! Go to PeoplePC.com now to try us free for 30 days and compare us with your current ISP. With PeoplePC Online, you get internet service for less than half of what the big guys cost. And that's just the beginning. You also get more local access numbers than AOL. Plus a smart dialer that automatically chooses the fastest, most reliable number. So you always get the best connection. All for just $10.95 a month. Try PeoplePC Online free for 30 days and see for yourself. Go to peoplepc.com for a quick 3-minute download of our ECVU software. Or call 1-800-552-0673. PeoplePC Online, a better way to internet. Un espacio con las claves que necesita. Todas las semanas desde Madrid y Nueva York para CNN en Español. GloboEconomía. Los fines de semana en CNN en Español. People en Español. La revista de entretenimiento líder entre los hispanos de Estados Unidos y CNN en Español unen sus recursos para traerle lo mejor del mundo del espectáculo y de la vida hispana. ¿Quiénes son y qué están haciendo los hispanos? Figuras de la música latina, del pop, personajes de la televisión, celebridades, modas, consejos de belleza y mag. People en Español todas las semanas. En los programas Escenario y directo desde Estados Unidos. Por CNN en Español. Es así como damos por terminado este acto. Agradeciendo la asistencia de todos ustedes. Bueno, vamos a platicar con Carmen Aristegui, que está con nosotros desde el Buró de la Ciudad de México. Carmen, ¿cómo viste esta jornada? ¿Cuáles son tus impresiones? Alberto, buenas noches. Es una jornada absolutamente insólita en la historia política mexicana. Desde la medianoche de ayer que vimos la ceremonia de entrega de la banda presidencial por parte de Vicente Fox a Felipe Galderón, empezó a contarse esta historia de la transferencia de poder del Ejecutivo en México. Y bueno, pues a lo largo de la mañana vimos escenas como las que se registraron un poquito antes de las 8 de la mañana, en donde volvió a presentarse la violencia. Hubo encontronazos, jaloneos y bueno, pues lo que sería el fin de una tregua que duró varias horas y que terminó en esa circunstancia, que fue el preámbulo para la recepción y la llegada de Felipe Calderón Hinojosa, que por la puerta de atrás, digamoslo así, que por la parte de las banderas de la tribuna legislativa, tomó una protesta rapidísima, una ceremonia vertiginosa, justo lo indispensable para que el trámite legal se pudiera realizar en el recinto legislativo y pudiera considerarse ya Felipe Calderón Hinojosa como presidente en funciones. Esto de la mano Alberto, como bien sabemos, de una manifestación multitudinaria en el Zócalo Capitalino, una marcha que llegó hasta donde pudo llegar para manifestar su inconformidad y la impugnación a la llegada de Felipe Calderón como presidente de México insólito, es lo que creo que describe la situación que estamos viviendo. Dime una cosa, a mí me llamó la atención, quizá no es importante, pero me llamó la atención, ¿cómo fue que lograron penetrar Fox y Calderón a la tribuna si esta estaba copada por opositores, por perredistas? Mira, ya era un asunto que se había visto, el Palacio Legislativo tiene una zona de corredores, una zona de acceso a la tribuna por la parte de atrás, como tú sabes y se puede ver en las imágenes, hay grandes banderas nacionales y por la parte de atrás se puede acceder a través de unas oficinas que existen en este recinto, hay una puerta de acceso y por ahí entró Felipe Calderón, desde el martes pasado la zona de acceso a esta zona estaba dominada por la fuerza del Estado Mayor Presidencial, ahí no tenía acceso ningún legislador y por esa zona entraron el expresidente Fox y el presidente que en ese momento iba a tomar protesta. Bueno, y todo esto fue, Carmen, todos los invitados, todos los presidentes, todos los dignatarios estaban ahí en el Congreso, todo lo que sucedió hoy fue enfrente de ellos. Fue enfrente de ellos y ninguno habrá vivido una sorpresa realmente importante porque había previsiones muy claras de que iba a pasar algo como lo que pasó. Simplemente testificaron de primera mano una circunstancia que nos habla de una situación crítica, una crisis profunda en términos de una relación entre las fuerzas políticas mexicanas y sí, no fue precisamente un espectáculo edificante, fue una situación que avergüenza a la sociedad mexicana en cierto sentido, pero que nos habla justamente de la gran cantidad de agravios y de situaciones que tendrán que resolverse, no sé de qué manera, pero por lo pronto el retrato de hoy nos habla de la profundidad de la crisis. Precisamente, y de manera rápida, Carmen, porque se me acaba el tiempo, pero toda esta transición de los dos gobiernos hasta la toma de posición de hoy era la oportunidad perfecta para hacer este tipo de manifestaciones por parte de la oposición, pero ya ahora ya hay un presidente en México, ya está Felipe Calderón en Los Pinos, ¿qué oportunidades crees tú que sigan existiendo para que la oposición pueda seguir acaparando la atención de esta manera? Pues mira, yo tengo la impresión de que esto apenas empieza, en realidad lo que hemos visto es el incidente mayor, la situación más grave en términos gráficos, sin embargo estamos hablando de un camino muy empedrado, una situación muy compleja para Felipe Calderón, el eje central de la situación que estamos viviendo tiene que ver con el desconocimiento que una fuerza política principal como es el PRD y los partidos que acompañan a López Obrador pues están estableciendo como de distancia institucional un desconocimiento del presidente y de su mandato en términos formales y en términos legales, eso me parece que es el eje en este momento de la complicación política en México. Gracias Carmen Aristegui por tus impresiones, te agradezco mucho y ya estaremos viendo tu programa por supuesto también. Te lo agradezco mucho y los invito a ello. Y vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Mexicanos y mexicanos, protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo que les ha sido conferido y guardar... Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a platicar ahora con Gabriel Sánchez de Presencia Ciudadana también desde nuestro buró en la Ciudad de México. Gabriel, me da gusto saludarte en Noticias México. Igualmente, Alberto, que estés bien. Gracias. Hace un momento estábamos viendo una declaración de uno de los diputados del PRD, donde él afirmaba que Felipe Calderón, ante la situación de hoy, es por mucho el presidente entrante más débil o que entra más debilitado en la historia moderna de México. ¿Tú estarías de acuerdo con esa aseveración? No comparto esa apreciación. Me parece que el presidente más débil en la época reciente de México fue Carlos Salinas de Gortari, porque su asunción de presidencia estuvo cuestionada no solamente por un partido, sino por dos, el Partido de Acción Nacional y lo que es hoy el Partido de la Revolución Democrática. Pues qué interesante aseveración la tuya, porque Carlos Salinas de Gortari, si efectivamente, como dices, entró mucho más débil de lo que está entrando Felipe Calderón, después se convirtió en un presidente bastante fuerte. Y por lo tanto, pudiéramos esperar algo parecido con Calderón. Me parece que sí, creo que Felipe Calderón ha entrado, pese a todo, con el pie derecho. A mí me parece que reivindicar las formas republicanas y respetar de manera estricta lo que dice la Constitución es un arranque positivo para Calderón y creo que le permitirá ganar simpatías entre la gente. Creo que estamos pasando en ese punto concreto, con esto concluyo esta respuesta, de una presidencia centrada en la propaganda y la popularidad a una presidencia que considero va a estar centrada en la autoridad. Bueno, y hablando de propaganda y popularidad, esta circunstancia, y era algo de lo que hablaba con Carmen hace un momento, esta circunstancia del periodo tan largo que existe en México entre las elecciones y la toma de posesión fue una oportunidad que el PRD pudo aprovechar muy bien para la propaganda opositora, etc. Pero pues esta oportunidad se acabó con esta toma de posesión de este día. En ese sentido, ¿cuál crees que va a ser de aquí en adelante, en el futuro cercano, el papel del PRD? Me parece que debe ser un papel más constructivo y positivo. En el discurso que Calderón pronunció en el auditorio, hizo un par de señalamientos en relación a su disposición al diálogo con todas las fuerzas políticas y particularmente habló de la reforma electoral y de la necesidad de que, si se considera, se pueden cambiar las reglas del juego político. Desde esa perspectiva, me parece que el Partido de la Revolución Democrática no podría quedarse al margen de esta oferta. Persistir en una actitud de solamente negar la legalidad y legitimidad del gobierno entrante, me parece que los va a marginar de la vida política institucional, que es por lo demás la vida política institucional la que ha permitido que el PRD sea hoy la fuerza política tan importante y tan imprescindible que es hoy para México. Dime una cosa, el papel del PRI en todo esto, a mí me dio la impresión de que el PRI, aunque se portó bastante ecuánime en toda esta situación, también se portó muy callado. Me dio la impresión de que esta pudo haber sido una buena oportunidad para el PRI haber tomado ventaja, haber tomado ganancia y haber avanzado estratégicamente en todas estas divisiones entre sus dos rivales, que son el PAN y el PRD. ¿Lo ves tú de esa manera? Yo creo que ellos han ganado posiciones. Me parece que el PRI, del tercer lugar y de una votación reducida en comparación a las votaciones históricas que obtenía este partido en elecciones anteriores, ha podido remontarlo gracias a la crisis política que vive el país. Se sitúa en una posición relativamente cómoda, es decir, se colocan como una posición intermedia entre el PAN y el PRD, ubicándose, creo yo, un tanto ficticiamente en el centro político del país. Esta disputa, esta crisis, sin duda alguna, que beneficia al PRI y creo que le permitirá ir reacomodando sus posiciones que había perdido en las elecciones de apenas el 2 de julio del 2006. Gabriel Sánchez, de Presidencia Ciudadana, un placer echarla contigo, Noticias México. Gracias por tu tiempo. Igualmente, Alberto, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. ¡Bien! 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 Ya llevas tiempo quejándote de esa acidez. ¿Deberías ir al doctor? ¿Tienes acidez otra vez? ¿Por qué no vas al doctor? Eso que parece simple acidez puede ser algo más serio, mi amor. Tener acidez persistente dos o más días a la semana no es normal. Puede ser la enfermedad de reflujo ácido que es tratable. Y tomando un antiácido para tus síntomas podría no ser suficiente. Y con el tiempo, el ácido del estómago puede desgastar la capa interna del esófago. Por eso te voy a recitar Nexium, la píldora morada. Para muchos, una píldora de Nexium al día alivia los síntomas de la acidez y sana el daño causado por el reflujo ácido en el esófago. El alivio de los síntomas no descarta otros problemas estomacales serios. Y Nexium tiene una baja incidencia de efectos secundarios como dolor de cabeza, diarrea y dolor estomacal. ¿Con Nexium? No solo me siento mejor, estoy mejor. Habla con tu doctor acerca de Nexium, la píldora morada que sana. Si no puedes pagar por tus medicinas, tal vez AstraZeneca pueda ayudar. Bueno, todo esto en Washington no se meten, pero bien que se fijan en lo que ocurre en México. Lo que sí es que tanto demócratas como republicanos apoyan con todo la legitimidad de Calderón. Juan Carlos López tiene este informe. Felipe Calderón visitó en noviembre al presidente Bush. Ya era presidente electo, pero aún desde antes de su visita, la posición estadounidense estaba definida. Ha habido una serie de controversias políticas internas luego de la elección. Diremos lo que hemos dicho en el pasado. Tenemos confianza en las instituciones democráticas mexicanas y creemos que ellas serán resueltas y son de la incumbencia de líderes políticos mexicanos. Algo similar opinan influyentes demócratas como el senador Christopher Dodd, quien encontró semejanzas y diferencias con la elección presidencial estadounidense del 2000. Yo recuerdo muy bien lo que pasó en el año 2000 con la elección de Al Gore y presidente Bush. Y por fin la Corte Suprema ha decidido que el presidente fue presidente Bush. Entonces sabemos muy bien los sentimientos que existen en México hoy, pero la realidad es que el señor Calderón es el presidente del país. Entonces ojalá que nuestro país pueda trabajar con él y al mismo tiempo tenemos que pagar atención a la oposición en México. Para la Casa Blanca la prioridad por ahora es la guerra en Irak y no lo que ocurra en México. Por eso para expertos el reto está en manos de Felipe Calderón. Si él entra y toma decisiones firmes, toma decisiones para el bien del país, busca el acercamiento con todos los grupos sociales, Yo creo que puede salir como un presidente muy respetado, con mucha influencia en el hemisferio. México sigue siendo un país muy importante. Y Felipe Calderón, presidente Calderón, es una persona que ose de mucho respeto en Estados Unidos en general. Y sin presión desde el norte, Calderón tendría un mayor espacio para definir el rumbo de su gobierno. Luego sí mirar hacia Washington. Uno de los principales retos para Calderón será tener éxito donde Vicente Fox no pudo y conseguir una reforma inmigratoria en Estados Unidos, algo que en un congreso dominado por los demócratas podría ser más viable, si se cumplen las promesas. Juan Carlos López, CNN, Washington. Y muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que tenga buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Profesionalismo, con un toque personal. Trabajo de equipo dilucidando la noticia. Tres, dos... De lunes a viernes, encuentro con Daniel Viotto. Una mirada incisiva a los titulares del día. Interactivo, con informes en vivo y conversaciones a fondo sobre los temas del momento. Encuentro con Daniel Viotto. De lunes a viernes, por CNN en español. Hola, soy Daniel Viotto. Millones de adultos tienen dificultades para leer. Muchos no pueden hacerlo y esas cifras van en aumento. Leer y escribir no solo enriquece nuestras vidas, también influye en casi todo lo que hacemos. Manténgase informado y averigüe cómo puede enseñar a alguien a leer y a escribir. Manténgase informado. Vea directo desde Estados Unidos, de lunes a viernes, en CNN en español.